Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. La estudiante de quinto año de Medicina y Natural de Guantánamo, Cintia Matos Benítez, criticó al mandatario cubano Miguel Díaz Canel por su incapacidad para garantizar el bienestar del pueblo cubano. Usted no tiene moral, le dijo. Astiada de la propaganda política, Mato fustigó al mandatario por imponer una ideología política en lugar de priorizar el bienestar de tu pueblo, su salud, sus medicinas, sus cirugías y recursos para salvar sus vidas. Víctimas del colapso sanitario en Cuba, la joven quien se encuentra ingresada en el Cardiocentro de Santiago de Cuba desde hace nueve meses, en espera de una cirugía y viviendo de la solidaridad ajena, consideró que cada cual debe pensar y actuar como le parezca, sin tener que delinquir, la política en un pueblo debe ser opcional, no obligatoria. Parlamento Alemán debate sobre derechos humanos y represión en Cuba. La moción insiste en que el gobierno federal debe exigir que Cuba respete los derechos universales, en particular los derechos de libertad que en su criterio están severamente restringidos. Pide que exija Cuba ratificar los pactos internacionales sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Además propone el uso de mecanismos de sanciones de derechos humanos de la Unión Europea contra los responsables de la represión en las protestas de julio del 2021. Han solicitado que se inicie una investigación sobre la situación de los derechos humanos en Cuba en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No tienen forma de resolver el problema de la alimentación en Cuba y sacan cuatro platos a precios que ni se sabe. Para entretener a los cibernéticos, el plato de la casa se lo mandan para el gobierno y el partido, dijo una cubana indignada con las publicaciones del Minxin. Apagones se roban el show. En espectáculo para niños en Camagüey, una multitud de niños, acompañados de sus familiares, aguardó más de tres horas por un espectáculo infantil en la ciudad de Camagüey, suspendido finalmente a causa de las irregularidades con el servicio eléctrico en esa capital provincial.